Música Viejo mío, te acordáis de la guitarra Que el abuelo te dejó antes de partir Cuantos recuerdos, cuantas musas, cuantas farras Tuvimos juntos a su lado compartir ¿Te acordáis que él nos cantaba contra danza Y nos decía no me la dejen morir? Vos le seguiste los pasos de su enseñanza Y yo juro que los tuyos también los voy a seguir Esa guitarra dueña de tus serenatas Me dio nostalgia cuando colgada la vi Hace unos días la bajé de la alcayata La limpié y ahora la traigo pa' que me canteis a mí Tócala un poco que le puse cuerdas nuevas Cántame viejo esos valses del pasado Acariciala que así es como se comprueba Que tu concierto todavía no ha terminado Tócala un poco, no lloréis, yo te comprendo Si el tiempo puso lenta tu digitación Cántame una canción de Luis Oquendo De Reyito, de Molero y de Rafael Rincón A los Zuliano Que bonita contradanza, Freddy Bermúdez Viejo mío, te acordáis que esa guitarra Vos me la diste cuando los veinte cumplí Ahora mi hijo todos los días la agarra Y está estudiando el milarre solcimil Los escenarios cambian sus protagonistas Ahora el muchacho es el actor principal Cosas del tiempo, tu nieto es un guitarrista Y esta noche da un concierto en el teatro varal Estos son premios que la vida nos depara Son bendiciones, son los regalos de Dios Deme un abrazo y brindemos por la vida Y para que celebremos, vamos a cantar los dos Tócala un poco, que le puse cuerdas nuevas Cántame viejo, esos valses del pasado Acariciala que así es como se comprueba Que tu concierto todavía no ha terminado Tócala un poco, no lloréis, yo te comprendo Si el tiempo puso lenta tu digitación Cántame una canción de Luis Oquendo De Reyito, de Molero y de Rafa el Rincón Tócala que el sol ya vibre en tus manos Además pa' que se llene de armonía el día pasó Tócala un poco, no lloréis, yo te comprendo Gracias por ver el video.